Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día a todos. Mi nombre es Jorge Méndez González y vamos a continuar con el curso de MUD. Hoy es 15 de abril del 2020 y vamos a continuar haciendo preguntas del tipo calculada. Este tipo de preguntas son, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una de una vez. Miren, este tipo de preguntas son, por ejemplo, cuando ustedes dicen, cuando quieren preguntar, ¿cuánto es A más B? Pero esto puede ser, pueden ser muchos tipos de preguntas. Puede ser para calcular el área de un círculo, el perímetro, etcétera, etcétera, o mucho más complicada. Ahorita les voy a mostrar uno al final del video. Pero para entenderlo, este, vamos a hacer esta pregunta de las más sencillas que hay. Entonces, vamos a cursos en línea, todos ya saben dónde. Este, se van a esta parte, van a donde dicen preguntas y luego vamos a seleccionar dónde va a ir, dónde debe ir su pregunta, su categoría, crear una pregunta y decirle una pregunta calculada. Recuerden que vamos a hacer la más sencilla que hay. Entonces, vamos a ponerle, vamos a poner que se llama la pregunta así, ¿cuánto es A más B? Muy bien, aquí hay dos cosas importantes. Miren, esta no va a funcionar si esta la tienen ustedes en negrita. Lo vamos a comprobar. Este, vamos a ponerle, ¿cuánto es A más B? Esta va a ser, esta va a ser, este, esta va a ser la pregunta en sí. Esto es cómo se llama y esta es la pregunta. ¿Cuánto es A más B? Muy bien, continuando ahora, acá nos dice, ¿cuántos puntos? Yo esta le pondría, pues un punto. Respuesta, aquí va la fórmula. Aquí va la fórmula y la fórmula se estructura así. Por ejemplo, esta, ¿cuánto es A más B? Esta se pone entre llavecita, aquí la estoy señalando, esta corresponde a esta y esta corresponde a esta. Entonces, aquí van a las llavecitas, ahí está. ¿Cuánto es A más B? Aquí se le pone la calificación y se le pone guardar cambios. Entonces, cuando le ponen guardar cambios, les dice, aquí hay algún problema. Y entonces, como les había dicho, esta no, no está, esta no va a funcionar porque aquí hay espacios. Entonces, estos espacios son muy importantes, especialmente cuando las fórmulas son muy grandes. Ahorita les voy a mostrar una fórmula muy larga de las que yo he hecho. Ok, entonces, ahí está. Le vamos a dar guardar cambios. Y bueno, ya pasó, ya saben que ahí está un error. El error era de que no debe ir. El error era de que llevaba espacios y no deben de ir. Ya pasamos a la siguiente página. Vamos a darle siguiente. Todo casi por default. Aquí se nos pone los comodines automáticamente. Esto se lo voy a mostrar en otra pregunta más difícil. Vamos a dejarlos de momento igual. Pero si quisiéramos los rangos, aquí le vamos a decir del 1 hasta el 100. Aquí le pondríamos 100. Si la B quisiéramos que fuera del 1 hasta el 1000, bueno, vamos a ponérselo. Si del 1 hasta el 1000, pues también. Ok, aquí vienen los números decimales y números decimales para el A y el B. Y le vamos a decir que hay que generar, por ejemplo, 20 de estos y hay que agregarlos. Recuerden que estamos haciendo la pregunta más sencilla. Y ya. Decimos guardar cambios. Mientras no les aparezca guardar cambios, no han terminado la pregunta. Guardar cambios. Vamos a ver si está funcionando. Según yo todavía no funciona. Ahorita le voy a decir por qué. Entonces dice cuánto es A más B. Vamos a ver. ¿Ya vieron que no? Aquí dice cuánto es A más B. ¿Por qué creen que no está funcionando por esto? Simple y sencillamente porque aquí estaba, porque cuando este que utilicé, este está en negrita. Entonces son muchos detalles para este tipo de preguntas. Entonces tengo que cambiarla. Aquí me tiene que dar un valor. Eso es bien interesante para este tipo de preguntas. Entonces voy a cerrar la pregunta y la voy a editar. Me voy a regresar a editarla de nuevo. Tú ya saben dónde. Aquí. Y como no debe ir en negrita, pues ya sabemos. Entonces voy a copiar esta para que tenga el mismo formato y la pego. Pero esta se va a llamar. Esta va a ser B. Y van a ver que eso ya va a ser todo. Le damos guardar cambios. Página siguiente y guardar cambios. Y ahora sí ya va a estar funcionando bien esta pregunta. Vamos a verla aquí. Perfecto. Dice cuánto es. Vamos a poner. Vamos a comprobarla en Excel. Ahí está. Y la respuesta serían 416.92. Muy bien. Este, le vamos a decir enviar y terminar. Y está correcto. Pero también otra cosa muy, muy importante es que normalmente en la pregunta pongan el número de decimales que debe llevar. Porque si alguien le pusiera 46.9, casi seguro que esté más. Vamos a ver. Voy a comenzar de nuevo. Y le voy a quitar 1 decimales. Vamos a ver qué hace. Ok. Está bien. Pero esto, esto considera que es muy importante. Bien. Pues esta es la pregunta más sencilla. Es de las más sencillas que hay. Ahora sí vamos a hacer una un poquito más complicada. Bien. Entonces, ahora la pregunta que vamos a hacer que nos corresponde a nosotros, ya sabiendo de que no deben ir negritas, ya sabiendo de que no deben ir espacios, vamos a hacer este tipo de preguntas. Muy bien. Nos vamos a cursos en línea. Le vamos a decir agregar una nueva pregunta. Una nueva pregunta calculada. Aceptar. Y yo ya tengo aquí algunas cosas. Para esto hacerlo más rápido. Dice nombre de la pregunta. Se la copio y se la pego. Ahí está. Texto de la pregunta. El texto de la pregunta va a ser. Ya le voy a poner las instrucciones. Si ustedes se fijan, le voy a poner las instrucciones. Y también le voy a poner que use estos números de decimales. Control C, Control V. Ahí está. Recuerden que si llevan negrita, alguna de estas no va a funcionar. Mejor no lo intenten. Muy bien. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de hacer aquí de que un alumno calcule el volumen de un árbol cuando se le dé un diámetro y cuando se le dé una altura y cuando se le dé un coeficiente mórfico. Este tipo de preguntas son muy útiles. Les digo porque a cada alumno le va a salir una pregunta diferente. A cada uno le van a salir datos completamente diferentes. Bien. Yo aquí tengo ya la pregunta. La copio y la pego. La copio y la pego aquí a este tipo de preguntas. Yo le pondría, por ejemplo, un puntuación. Pero para este tipo de preguntas, ustedes tienen que asegurarse de que esté funcionando bien. Esto lo prueban una y otra vez. Lo pueden probar en Excel. Lo pueden probar en alguna parte para ver si está funcionando bien. Ok. Entonces, si esta sale correcta, lo vamos a poner que es un 100%. Les dije que era un poquito más complicada. Pero tengo otras mucho más complicadas que se las voy a mostrar. Vamos a decirle, si quisieran ponerle decimales, unidades aquí, pero no, no. De preferencia no. Vamos a decirle, guardar cambio. Entonces, esperamos que responda el internet. Ok. Ya nos llegó a la siguiente página. Vamos a decirle otra vez, siguiente página. Y ahora sí, aquí ajustamos nuestros valores, nuestro comodín de diámetro. Aquí dice comodín de diámetro. Yo quiero que el diámetro vaya de 5 a 45, que el mínimo. Aquí voy a poner como de que sea 5. Este... Porque si no iba a tener menos. Voy a ponerle dos decimales también. La altura, quiero que vaya de 5 hasta... 25 metros. Voy a ponerle dos decimales. Perfecto. El coeficiente mórfico este es 9.6. Yo quiero que vaya de 0.5. El mínimo también. Y el máximo que sea a 0.6. Que sean también dos decimales. Ok. Le decimos obtener elementos, añadir ahora. Recuerden que mientras no salga aquí a guardar, no vamos a poder pasar. Muy bien. Ahora le damos... Todavía no termina. Todavía no termina. Pero una vez que termine aquí vamos a darle, por ejemplo, cualquier valor de estos. Yo normalmente le pongo 20. Bueno, mientras responde el internet vamos a ver si hay alguna duda. Aquí está el comodín para diámetro, el comodín para altura y el comodín para coeficiente mórfico. Este... Yo he utilizado más variables. 5, 6, 7 variables. Ok. Ya llegó el internet. Ya le dimos ahí. Vamos a agregarle los... Por ejemplo, estos números de nuevos conjuntos. Le digo agregar. Ok. Continuamos. Y luego... Aquí está la advertencia muy importante. Y si al menos una respuesta correcta está fuera de los límites. Entonces, esto no está bien hasta que... Hasta que nos diga guardar cómo, pero... Vamos a ponerle... Pero vamos a ponerle... Cuando esto pase, hay que estarle poniendo a nosotros... Obtener otra vez elementos ahora, aquí. Hasta que ya no nos muestra ese mensaje va a estar bien la pregunta. Aunque ahorita nos dice guardar, pero... Es posible que tenga un error. Ok. Está un poco lento el internet, pero... Pero... Tiene que continuar esto. Me dice que... Que no tengo internet. Ok. Debo guardar cambios. Vamos a ver qué hace. Esto que no hay internet es porque debe haber millones de personas en el mundo conectados al internet. Al mismo tiempo. Ok. Ya pasó. Pero todavía dice que no. Entonces hay que continuar actualizándole. Si no pasa, si no pasa, si no pasa. Hay que ahora ponerle aquí actualizar estos parámetros. Si no pasa, ahorita voy a ver la vista previa y van a ver que va a mostrar el error. Voy a ver la vista previa. Ah, ok. Si me dio. Pero vamos a probarlo entonces. Si calcule el volumen de un árbol cuyo diámetro es 21. Ok. Lo voy a comprobar a ver si está bien. Ahí está el diámetro. Y una altura de tanto. Ok. La copio y la pego. Es nada más para comprobar yo que esté bien. Y un coeficiente mórfico de tanto. Ahí está. Voy a calcular eso. 0.57. Voy a calcular ese. Y le dice .4141. Voy a ponerlo aquí. Y luego le pongo enviar. Recuerden que tenemos que comprobar siempre. Dice la respuesta correcta es .47. .47. Y algo me equivoqué yo. Pues... 22.51. 20.83. Y 0.57. Ah, ok. 0.57. Entonces ahora sí. Digo comenzar de nuevo. Pego. Y... Pego. Les digo tres decimales. Ok. Voy a pegarla toda completita. Van a ver qué es lo que va a pasar. Enviar y terminar. Me dice la respuesta es correcta. Vamos a ver qué pasa si... Si yo la o... Si los alumnos nada más le ponen dos decimales. Miren. Van a ver. Enviar y terminar. Ok. Todavía dice que está bien. Entonces dejámoslo así. Ajá. Entonces ya quedó la pregunta. Si está... Si está... Si está correcta. Bien. Ahora. Ya que tengo la pregunta. Les voy a mostrar. Bueno. Como aquí. Este... Me dice. No me deja salir. No pasa nada. Yo ya puedo salirme de aquí. Puedo salirme de aquí. Esta es la pregunta. Ahora van a ver qué. Ahora van a ver qué. Cuando la voy a abrir otra vez. Va a darme otros valores. Muy bien. Ahora es... Veintisiete punto ochenta y cuatro. Antes era... Ya vieron. Ahí está. Ahora es doce punto cuarenta y uno. Ahí está. Y el coeficiente mórfico es cero punto cincuenta y siete. Ahí está. De hecho era el mismo. Punto cuarenta y tres. Enviar y terminar. Perfecto. Y así se elaboran este tipo de preguntas. Este... Son muy útiles. Ahora les voy a mostrar una de las preguntas que tengo yo. Este... Que son más... Más elaboradas. Ajá. Vamos a ver por ejemplo aquí preguntas para... Que tengan idea de dónde las utilizo. Por ejemplo... Vamos a ver... Vamos a ver esta de aquí. Vamos a hacerle un zoom para que se vea mejor. Dice la pregunta... Hasta... Un estudiante de epidometría levantó en un bosque natural de pinocembroides. Un sitio de inventario forestal de forma circular de... Aquí está la variable. A cada alumno le sale diferente. De tanto de radio. En el sitio a cada uno de los árboles me dio su diámetro a uno treinta. Esto lo dejé igual. Usando la forcípula... Todo esto está igual. Ahora... Los datos de los árboles se reportaron en diámetro y altura respectivamente como sigue. Este es el diámetro y la altura para árbol uno y así sucesivamente. Y... Pero también le doy... Este... Las hectáreas. Esta variable... Todas estas que ustedes conocieron como variables son diferentes para cada uno. Aquí sí le puse unidades para que el alumno las escogiera, pero no es importante. Este... Bueno... Bueno... Quiero que vean... Quiero que vean nada más cómo está la estructura de esta... De esta... De esta... Ahí está, miren. Cómo está la estructura de... De esta pregunta. La voy a poner acá. Es más, se las voy a pasar también. Este... Ya saben todos los comodines. Ya saben qué es lo que estoy estimando. Y... La fórmula... Pues... La fui elaborando... Poquito a poquito. En la canción. Y ahí está la fórmula. Entonces... Está un poco larguita, pero... Estuve que haciendo una por una. Tengo otras todavía... Preguntas un poco más largas. Déjenme ver si está por aquí. Déjenme ver si está por aquí. Pero... Bueno... Todo eso ya es la misma historia. Es la misma historia. Mis cursos... 449. Quieres traer mi sitio... Sí. Bueno... Este es de agosto. Déjenme ver si tengo mis cursos por 449. Esta es práctica. Bueno... Este... Este tipo de preguntas... Que... Que hay que hacer... Son... Ya les dije... Son... Muy... Muy interesantes. Y espero que me hagan... Al menos unas... 10 preguntas... De este tipo. No es cierto. Con unas... 20. Ok. Pues entonces... Cualquier duda... Cualquier duda... Estos fueron... El tipo de preguntas calculadas. Cualquier duda... Pues ya saben... Estamos en el grupo. Y... Hay que hacer... Algunas... Para... Los exámenes de estos chicos. Cuando regrese.